Bueno señores, hoy me he puesto Hace un poquito de gala Porque bueno, a veces hay que ir un poco de gala En ocasiones Tengo que hablar super bajo, pues son las 2 de la mañana Y claro, hay que respetar los horarios un poco No quería O sea, por mis huevos que tenía que hacer La reacción hoy y no mañana Porque más que nada Por mi mismo, o sea, tengo muchas ganas De escuchar esta mierda Me he estado esperando O sea, este tema se ha filtrado 80 veces Pero no he querido escucharlo Para verlo con su vídeo Y nada señores, me he puesto aquí el micro Para que se escuche mejor Y nada gente, vamos a escuchar uno de los temas que hizo Uno de los temas que hizo famoso A Marcianek O sea, entre otros cuantos Obviamente Pero es que, mira, guacha Colomeo da cero Y bueno señores, acaba de empezar el estreno Así que me callo ya Feliz fiestas patrias Que sé que es el día 18 No sé cuándo estaréis viendo esto Si por la noche del 17 Si por el día del 18 Aún así pues Feliz fiestas a todos A todo Chile Dejar un buen like En el video Suscribiros Activa la campana Seguidme en Instagram ArrobaDukingz Y ahora es que sí muchachos Tengo ganas, eh Tengo ganitas Tengo ganitas, loco Tengo ganitas, eh Por cierto Tunes Chiquit Marcianeke Bishoko Pablo Chile Galigali Cris MJ O sea No puedo pedir más Sinceramente Tunes Chiquit Pablo Bishoko Créeme a J Galigali Es el rey Que se ven de Rimi Nosotros somos Rimi Me compro una cuarenta Fulguita generación Y acusa a mafias Shishigangas En la población Los reyes de mágicos Sonando de todos los bloques Con mi ojo a la perra Nunca te equivoques En breve a tu puta Le compro una Me que el Me hago corte El Marcianeke Con sus pantalones Del Tusi Y el corte De Tunes Chiquit Bueno, bueno Bueno, eh Bueno Me hago corte Me hago corte El Marcianeke Lo bajé Por el lado Con el Rimi Más cabrón Siempre reales Colombian Voy a hacerme Rich Tú sabes Acá El Tunes Chiquit This is the remix Pelidoso pendiente A una vendia mía Yo le advertí Que se me daría ¿Quién diría Que a la meta Llegaría Quiere que te meta En que está Dale su meta Ría Somos el contra de repente Que aquí puro Te rían Me escuchan En las ganas De mayores Y menores Los trafi Los ladrones Limpiando la plata Haciéndola con él Somos los mejores Jordan de la tía La manilla Pa' que te enamore Me pan a la chipe Echa con cargadores Marcianes Que Vela la watcha Con el medio trasero Voy a escuchar Los morreros Pistoleros Los tapajores Los coqueteros Jalo del Tusi Mientras te jalo del pelo Robo la escena Los corazones Ladrones Se mueren de celos Llega la boli Los flightes A la fuga Mandrile Y los menores En la pola Me jaluda Que tu gata Se suba Pa' que se venga Me pide ayuda Le doy un sople Y la mano Le suda Herido por tu tío Y par de vivo Me tiene buena El diablo Pero ando bendecido Yo no rapeo Sino recibo efectivo Háblame de dinero Que está más activo Con los míos Adictido Coplando la gueta El líquido Tu po' yo lo sé Creo un bandido Que me cuente Sus oreos Más brigido Marcianes Que Tienen celo Y perdo el cuello Mientras que yo tengo hielo Le andan dando cero cortes Yo a la cuenta Tengo ceros En el tío Un par de cueros Que me hacen lo que quiero Y tu perra Te tanto pelaste Que ya no le queda Ni pelo La nave La solero Brum Pasaron un par de años Y seguimos en el boom Las putas son de atrella Tú sabes Sin atún Nace el lógico Y hermano No lo quería parar mucho Pero Muy bien a ti Muy buen trabajo Ya no es que el videoclip sea bueno Sino que es muy original ¿Sabes? Muy duro Y lo postreo Mi gente le hizo Bang, bang, bang Boom, boom Pa' la pata Yo no soy Romeo Y lo pongo a bailar bachata Tu po' yolo Yo lo meo Y sin pintarme la pata Diosito está conmigo Pero en buena Cuando on salta Ya la rata Le damos con el AK No es for 20 Soy el lápiz más cabrón O pregúntaselo a Benny No teníamos ni un peso No tenía ni pa' tenis En dólares me pagan En billetes Nunca penny Free pa' el Julie Free pa' el Lugo Free pa' el John Man es la penny Ah Pablo Más que suena Te volamos la pata Esos gilandas Pasaba caca MJ, Taya, Kusa Shishigal La misma plata Ando con los mayitos Ahí somos tu tata No pueden con nosotros El piquete que los mata Todas putas a mí me ven Y todas veces me tiran A ustedes se les nota ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que me jode? Lo que me molesta Llámalo como queráis Es que es muy difícil Superar a Marcenecker En ese tema Es Es como Es como Ser cineasta Y querer Hacer una película De coches Que super Fast and Furious Es Es complicado ¿Sabes? No va No va a estar Toretto No va a estar ¿Sabes? Es jodido Es muy jodido Es jodido Hasta que todos me tienen envidia Llegamos pa' la disco Y te ponemos mano arriba Andamos caminando Pura gente positiva Caminando con reales Puros que usan metales Andas criminales Luchando todo por la madre El número uno Que sabe Shushigal Trata de cuateateando con mi hermano Vale Te tiene envidia Porque sabe que tú estás otra liga En la discoteca la shippe te activa Ale baby se te nota lo maldita Estás en tu disco de mar y así que Y esos giles nunca se han paqueado Todas las perras quieren estar a mi lado En todos los paris andamos sin natao Y si te vemos te damos knockao Chao Tengo tus y tengo guetas Y salimos pa' la calle Pa' romper la discoteca Ando con la mafia en Chile Ando un volteo por la yega A par de giles se viraron Importante anden cerca conmigo Todos se pegan porque tengo la... Ahora viajamos con M Con mi hermano Brian el PM Andamos con todos los mágicos Por eso que no temen... Bishoko como lo quiero tío Tengo el river instalado Aquí estamos truto bene Esos giles que me envían Por tener lo que no tienen Y nos alumbre Si ustedes son sapos Andamos toda la banda Nos parece mal del chapo Si somos los ratones Registramos por la traco Llegamos pa' todos lados Y con los chichis te los damos Mira Soy el concreto, el carretera Gente vocifera Pero de la boca pa' afuera Como si supieran Como si estuvieran Al final no me suman nada Puro que dan pena El que me tiro a la peli Mamo que espera afuera Siempre caminando sólido Yo no hago tierra Con mi hermano 250 En el Panamera Es el que tanto le molesta Cuando un coño se supera Es que lo han hecho perfecto Los hijos de la gran puta Hay que ser hijo de puta Pa' hacer este remix Hay mucho que se trepa Cuando llegas a la meta Pero nadie estuvo Cuando andamos a manchecleta Me tienen en vía No te olvides lo que dice la Biblia Más todo el hombre Que en nuestro confía Por eso es que yo estoy Pa' mi familia Y vine a partir Pa' ponerte al día Y vine a partir Pa' ponerte al día Me voy pa' la misión Salgo mascarado Voy por el millón Y caladores adaptados Ven este de mí Van a quedar todos paleados Nunca se han paqueado Varios melas Con Rimi más cabrón Ya lo bajé por el lado En serio estoy con los mismos De siempre es acamilado Vamos a hacernos millonarios Te valiamos en el cromao MJ, Shishi, Ganga Los Yakuza, Flight Te es mágico, pegao Como más al lado Los que me han acompañado Baby, ponte a moverlo de lado En la discoteca Ese culo está pegao Yo sé que en la barra Todos saben que está demasiado Te tienen envidia Porque saben que tú estás otra liga En la discoteca Tú eres quien motiva Mami, dale, consumamos la sativa Codeína en la bebida Pero con el mal Han roto Han roto el sistema, gente Me he cortado una chiquide Dios, pero es que Marceneke O sea Ya no es que O sea Lo de Marceneke Es que no me esperaba Que hiciese una parte nueva Pero es que No me esperaba Que la hiciese mejor Es brutal O sea, lo de Marceneke Es increíble Espérate que va a entrar el más hijoputa del género This is the remix Pelidoso pendiente A una vendia mía Yo le advertí que se me daría ¿Quién diría que a la meta llegaría? Quieren que te metan Que tal es sube esta ría Somos contra el revés Que aquí puro te rían Me escuchan en las ganas de mayores Y menores Los traficos ladrones Limpiando la plata Haciéndolas con él Somos los mejores Jordan en la tía La manilla Pa' que te enamores Me van a la chipecha con cargadores Marcianeke Pel a la guacha Con el meo tresero Me escuchan los manreros Pistoleros Lota favorito Loco petero Jalo del tussy Ventrate Jalo del pelo Robo la escena Los corazones Ladrones Se mueren de celos Llega la Joder puta Muy buen remix Hostia, no me lo esperaba para nada A ver, queda mucho de año Pero por ahora El remix del año, o sea, coincido totalmente Y mira que me han dicho por ahí Ah, bueno, no es para tanto tal No es para tanto, mis cojones ¿Vale, tonto? Dios Joder puta Señores, me despido por aquí Espero que se haya escuchado todo medianamente bien Dejar un likeazo Suscribiros, activar la campana Seguirme en Instagram Nos vemos en la próxima Peace